Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño a la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy El calendario litúrgico celebra el 19 de marzo la Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Su nacimiento se remonta al año 800. Era descendiente de la Casa Real de David, nos dice Mateo en el capítulo 1, versículo 16, y Lucas en el capítulo 1, versículos 27 y en el capítulo 2. José también tuvo su anunciación, cuando el ángel le dijo que iba a ser padre legal del Hijo de Dios y de María, su esposa. Como días antes, él le había recibido el anuncio del ángel. San José es un hombre privilegiado. En el momento más angustioso de su vida, al ver a María encinta, se dispone a dejarla. Le dice de nuevo el ángel, Con esta expresión del ángel de poner el nombre, está afirmando la paternidad de José. Qué alegría tan grande para José al comprender la confianza que depositaba el padre al elegirlo padre adoptivo de su hijo. Así, José fue el primero en ver al Hijo de Dios recién nacido. Lo ve crecer, lo educa, y se lo llevará al taller enseñándole a manejar con mucho cuidado las herramientas. Pero Jesús también le corresponde, es sumiso y obediente. Ora en familia con José y María. La vida de José es la vida normal de cualquier artesano bueno. Él ora, trabaja, ama a su familia y la vida de hogar, en austeridad y pobreza, pero en inmensa alegría por la profundidad de su vida interior. María le da el primer puesto a José, cuando dice a Jesús, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. La palabra padre, en labios de María, tiene un gran significado. Además que le da la preferencia, nombrándolo primero, tu padre y yo. A José no le corresponde esa preferencia en el orden de santidad, pero sí en el orden jurídico, familiar y social. Encomendemos hoy a San José, el hombre del silencio, el servidor fiel y prudente, a todos los esposos y padres de familia, para que simplemente miren a San José y en silencio traten de imitarlo. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños, y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Santos de Ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional, que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet, www.libreríapaulinas.com Allí puede escuchar nuestros programas desde cualquier parte del mundo, y también las direcciones de todas nuestras librerías paulinas, entre ellas la de Miami, en 145 Southwest, 107 Avenida, en el Centro Comercial Holiday Plaza. Teléfono, área 305, número 559-6715. Allí les ofrecemos los libros de formación para toda la familia, y algo muy especial, una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Santos de ayer que edifican hoy, que leo a ustedes por gentileza de Radio Paz. Las hermanas Paulinas y Radio Paz, les deseamos que pasen un día muy feliz, y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen los bendiga. Gracias por ver el video.